Aunque el gobernador niega que turistas se están vacunando contra la COVID-19 en Florida, las denuncias no dejan de llegar. Para la alcaldesa Daniela Levin Cava, mayores controles estarían precisamente en manos de DeSantis. Yo he escuchado que está pensando tratar de controlar un poquito, pero hasta que él dice que no es permitido en los hospitales y todos nosotros no podemos ni preguntar. De acuerdo a la alcaldesa, los suministros de vacunas no son suficientes todavía. Asegura que a inicios de esta semana más de 80 mil personas intentaron conseguir cita y tan solo 3 mil lograron su cometido. Estamos pidiendo al Estado, el gobernador, el presidente que nos da más y enseñando que estamos listos. Tenemos un sistema de distribución que funciona y tenemos demanda y queremos más para ayudar más. Sin embargo, los especialistas miran con preocupación que al estar los más vulnerables recibiendo una vacuna, las personas lo malinterpreten como una luz verde al regreso a la normalidad. Se siguen guardando las medidas de bioseguridad que venimos guardando hasta tanto haya una masificación de esas vacunas y los números en sí descrezcan en un número significativo antes de creer que ya podemos estar saliendo de una vida normal. Mientras tanto, Estados Unidos vuelve a colocar controles en sus aeropuertos y desde el 26 de enero exigirá una prueba negativa de COVID-19 a todos los turistas que pretenden ingresar a la Unión Americana. Pues me parece que por el país es bueno cuidar a sus ciudadanos. Lo mejor que quiten eso, que eso es el control del gobierno, que están con eso porque en realidad no hay COVID. Yo no he visto a nadie muriéndose todavía del COVID. Sí, es complicado. La verdad, la gente yo creo que va a dejar de viajar bastante, como hasta ahora. Y bueno, la gente que está viajando es porque realmente tiene que viajar. De acuerdo a la alcaldía de Miami-Dade, en los próximos días un nuevo centro de vacunación será habilitado en el Zoológico de Miami. Y mientras más vacunas arriben, mayores lugares serán configurados para masificar la inmunización. En Florida, en Manuel Villalobos. Gracias por ver el video.